El día de hoy te voy a mostrar como llegar a tu primer millón, muy fácilmente, constando de dos partes, el tutorial y el gameplay en el que te muestro como aplicar esta build que te estoy mostrando. Primero lo primero será equiparnos, así que nos vendremos armero, escopetas, S12K y la modificaremos solo agregándole este cargador de 20 balas. Una vez hecho esto le daremos a favorito y le pondremos un nombre bien mamalón, el que tu quieras, de ahí los iremos a mercado, equipar, equipo blindado y escogeremos el equipo blindado 6B02. Le daremos a esta estrellita de aquí arriba y eso sería todo, esto sería todo el equipamiento más económico para poder entrar a modo normal y aprender dos cosas. Una, a lootear y a rushar y dos, a también poder defendernos, si son tres cosas pero me la pelan la verdad, ya que este conjunto de cosas nos va a poner muy débiles ante todos los enemigos, pero también vamos a ser muy poderosos. Porque las escopetas en Arena Breakout honestamente me están gustando mucho y están bastante rotas y es lo que voy a mostrar en el gameplay más adelante. Pero ahorita regresemos al tutorial, lo vendremos al equipamiento, al inventario, seleccionaremos nuestra escopeta S12K y el chaleco 6B02, el cual nos da un aproximado de 18.000 y 23.000 coins, siempre va a ser esa cantidad. Compraremos dos cargadores con balas tipo 8 y 20 balas extra o si ustedes quieren unas 40 balas extra. De medicamentos los más baratos porque ocupamos una wheel super super económica para poder ir aumentando de loot en muy poco tiempo. ¿Por qué decís que es poco tiempo lechero? Porque si es poco tiempo significa que esa wheel que tenés es bastante buena y no te van a matar. No, no es por eso, es porque si te matan vas a perder tan pocos coins que no te va a importar. Yo por ejemplo, la única razón por la que te estoy diciendo de equiparte este chaleco es por vos. Porque en mi caso yo solamente me meto con un cargador de S12K y las balas por fuera. Si me quedo sin balas, quito el cargador, el cual se me va automáticamente a la caja compuesta y ahí le meto las balas una por una y lo vuelvo a equipar. Eso es lo que yo hago porque con esta S12K de 20 balas te da para matar a 4 enemigos solamente de un cargador. Pero si no estás acostumbrado a evitar a bots, pues sí o sí tenés que ponerte este chaleco porque los bots te van a matar bastante rápido. O por lo menos te van a dejar bastante tocado y un enemigo va a venir y te va a matar. Ahora, lechero, pero esta wheel para qué mapa es? Bueno, es para el mapa de puerto y en puerto normal. ¿Por qué puerto normal? Bueno, en puerto normal está pasando algo muy curioso. Creo que es de todas las temporadas, pero ahorita lo estoy notando un poquito más en modo normal. Y es que la gente se mete tier 4, tier 5 e inclusive tier 6. Pero este mapa al ser un mapa plano, entre comillas, ya que no cuenta con mucha maleza donde alguien se pueda agachar, mucha maleza donde alguien se pueda ocultar y muchas cosas que te estorben a la vista. Básicamente, si alguien corrió enfrente, ese cabrón vos lo vas a ver. Y es por eso que me gusta este mapa. Y no solo eso, sino que podemos aumentar aún muchísimo más nuestro loot. ¿Por qué? Porque acuérdense que en este mapa aparece el Bot Jefe. El Bot Jefe cuenta con una RPK, la cual cuenta con dos cargadores de balas tier 4, las cuales si vendemos todo en conjunto, más el chaleco tier 5 que él anda, conseguiríamos más de 150.000 coins. Somando el loot de los demás enemigos que matemos, podremos llegar fácilmente a los 300.000 y inclusive a los 400.000 o por suerte al medio millón. Pero no busco que solo creas a lo que te digo, sino que mires como lo pongo en práctica. Es por eso que te traigo esta épica partida, la cual espero que disfrutes. No sin antes decirte que te suscribas, ya que sí, estoy de vuelta y estaré trayendo bastante contenido. Pero para motivarme un poquito más, sería bueno que compartieras este video y lo vieras hasta el final. Ok chat, comenzamos con la pequeña masacre. Cuérense, estamos en otro cero tujido debido a que el día de ayer les traje uno, con una calidad tan caca que hasta me da pena, la verdad, no sé cómo pude llegar a subir ese video. Sí, fue una partida muy épica, la verdad, por eso lo subí, pero loco, se miraba horrible. Y el objetivo de esta partida es básicamente lo mismo, conseguir una cantidad exagerada de kills y sacar un poquito de profit, jugando solamente con la escopeta, el arma que estoy utilizando últimamente, en modo normal, en modo bloqueo, en todos los modos. Ese bostito no moría, bostito inmortal, WTF que amigo. Y es porque mata bastante rápido, más que una MP5, así que por eso a mí me encanta. Vamos a ir por este brother de acá, se me hace que estos brother de aquí tienen buen loot, así que vamos a ir por ellos. Que bueno, buen loot, como tal no busco, pero mi gente, este brother ya me rushó. Casi matamos a uno. WTF que está rushando chat. Matamos a dos chat, matamos a tres aquí chat, ocupo cargar chat, los remato porque me caen mal. Y aquí viene el otro pana, los ponemos en posición para estar cubiertos. Ah, no, no viene, es este pana el que utilizamos. Espérense, aquí hay un... ¡Ay! Y entramos a la segunda partida después de ese épico fail que tuvimos. Fue full error mío, la verdad, no tengo que confiarme nunca y menos cuando quiero conseguir coins. Si estuviera sobrado de coins, literalmente me hubiera dado como igual perder eso. Pero ahorita que no tengo tanto coins, honestamente, no debo estar vacilando de esta forma. Esto es un gold. Este de aquí creo que es real chat, así que vamos a rusharlo. Aquí es real chat, se lo fue para la caja fuerte. Así que nos venimos por aquí. Esperemos que no esté en esta zona, ¿no? No está en esta zona, está metido de nuevo. Uy, pensé que me había comido una granada real, loco. Una granada de fragmentación. Ahí sí me cortó la pija. En esta situación escucho como cuatro personas, así que lo que van a tener que hacer es esperar que ellos me rushen. Ah. Lo que vamos a hacer es provocarlos para que se tienten a venir a atacarnos e intentar matarlos. Me ha tirado una granada. La tiró mal. La tiró muy mal. ¡No chat! Cambiamos de cargador, chat. ¡Qué puta! ¡Chad, qué puta! Acaba de pasar aquí, chat. No sé ni cómo estoy vivo. Los maté a todos, cabrón. Y eso no fue una cosa pro. Honestamente, ahí los puede haber matado desde ya ratos. Pero no sé, mi cuerpo como que dijo, loco, ya es tarde, dormite. Y no pude hacer lo que quería hacer. Me sentí que me quedé bien tieso en todo el rato. Bueno, al menos conseguimos un nuevo tier cuatro. Sí, buenísimo. Solo que tenemos que buscar curarnos, loco. Ocupamos curarnos lo más rápido posible. Recargar lo más rápido posible. Y estar listos para todo. Porque ese vergueo parece que lo escuchó más gente. Y como que viene más gente camino, ¿no? Tenemos agua. Tenemos pastillas. Que por eso también tengo que tomar uno. Aquí conseguimos granadas. Perfecto. Tiré mi cargador, chat, por cierto. Este colegio andaba un casco tier cuatro. Me lo quedo, papá. Eh, los otros no andaban muy buenas cosas. No, pero al menos ocupo un kit quirúrgico. Tenemos una M16. Que honestamente me da un poquito de pena. Pero bueno, al menos conseguimos un kit quirúrgico. Hay dos kits quirúrgicos acá. Creo que acabo de escuchar una RPK, gente. Chat, acabo de escuchar una RPK. Esta cosa se va a poner muy intensa. Y ahí viene, chat. Aquí está mi cargador. Vamos a agarrarlo y vamos a meterle balas. Por si vamos a ocupar cualquier cosa. Ah, y tengo kit quirúrgico en las mochilas. Me he fijado. Así también he fijado que tenía kit quirúrgico ya en la mochilas. No escucho granadas en esta zona de acá. Está bueno escucharla porque así nos damos cuenta que no está el boss, no está el jefe. Quiero ir a matar al cabrón que escucho con la RPK. Pero lo tengo que agarrar de cerca. Me voy a agarrar de lejos y posiblemente me no. Hay un montón de granadas. Y el último que matamos aquí, ¿qué andaba? Una AKM. Literalmente, nada. Balas tier. Tier caca. No hay otra forma de describirlo. Así que toca avanzar. Tenemos cargador. Está casi lleno. Perfecto. Quiero ir por el de RPK. Estos dos de aquí son reales. Vimos que el cofre no estaba abierto. Si imaginan que me salga un león. Si hay jefe, si hay jefe, chat. Si imaginan que me salga un león aquí, pues se vale señal. Vámonos directamente por el jefe. Escucho mucho humo. Creo que alguien anda con térmico. Ya estoy empezando a creer que alguien anda con térmico. Una mina por ahí. Otra mina por acá, chat. No quiero explotarlas para que no sepan tan directamente por dónde vengo. Aunque sí me van a escuchar correr, yo sé. Pero pues... Así como que... Uy, what the fuck. Así como que muy, muy, muy directamente... Donde soy yo no van a saber. Aquí alguien explotó una granada. Por eso las ventanas están rotas. ¿Será que alguien está muerto? Y creo que subiré al tercer pila. Acuérdense, escuchamos a un cabrón disparando con un RPK sin silenciador. Y lo más probable es que ese cabrón venga para acá. Así que tenemos que tener todo el fucking cuidado del mundo. ¡Ay, Dios mío! Y esa puta Claymore... Loco, está todo rodeado de Claymore. ¿Cómo puedo hacer, chat? Si salto, la esquivo. Bueno, no, pero... Pero sí. No la esquivamos directamente, pero... Se puede decir que... Vamos a curarnos. Está matando ya al jefe. Está matando ya al jefe. Así que pendientes. Vamos a llegar solamente a robarlo. No escuché el del RPK. Así que el del RPK me lo puedo dar. Ahí está el del RPK. Ahí. Hay gente abajo y hay gente arriba. ¿Sabes si estos son... Los de arriba son bots? Ve, los de abajo. Estos de aquí son bots. ¿Botsito? Ok. Es en otra zona. Están en el tercer piso, chat. Y aquí hay un cabrón. Ahí eran botsitos todos estos, chat. Ya había matado al jefe, chat. Se están escapando. Vámonos para atrás. Lo matamos y activé las notificaciones, chat. Casi muero ahí. Activé las notificaciones. Casi me entiezan. ¿Aquí viene alguien? Es un botsito. Vamos a lootearle solamente la... Uy, anda una mochilota este cabrón. Vamos a agarrarle la mochilota. ¡Anda un tocadiscos! Rápido, guárdatelo. Cancela esta mierda y métete el tocadiscos por el culo, cabrón. Ahí está. Listo. Una vez metido eso por el culo, vamos a cambiar de mochila. Lo metemos en el cargador de la S12K y lo cambiamos. Lo tomamos una bebida de taurina y escuchamos más granadas por abajo. Así que hay que tener cuidado. Aún viene gente para acá. Eso es un chaleco tier 5. Vamos a agarrarnos el chaleco de este brother. Chaleco tier 5. Ahí viene un real. ¿Está aquí enfrente? ¿Está ahí enfrente o no está ahí enfrente? Parece que estos brothers andan acá 74 bucas. Sí, está aquí enfrente, chabón. Ok, estoy muy confundido. No sé dónde está este brother. O puede ser un impostor o puede ser un rato. Tengo el volumen del juego bien bajo porque el juego literalmente lo escucho por mi computadora. Y sí, eso puede afectar mucho. Pero es lo que me toca. Vamos a agarrarnos también el cargador que tiene este pana en su maleta. Este, porque este cargador cuesta bastante. Y esto para intercambiarlo por puntos de coins. Agarramos esto. Y eso es todo, chabón. Vamos a ver si los tenemos que curar un poquito. No tengo curas ni nada, chach. No tengo curas ni nada. Agarramos un poco. Vamos a irnos por tercer piso, chach. Vamos a irnos por tercer piso, chach. Bajamos y nos vamos. No queda de otra. Le acabo de meter tremendo golpe a mi hija. Preparan, pero eso es un boxito. Tengo el brazo todo destrozado. Debería curarme. Debería 100% curarme. Pero, ay, acuérdense que dejé todas mis mierdas tiradas. Llevamos casi 400 mil de coins. Chach, qué pedo. Probo suerte con el de la derecha. Vamos a probar suerte con el de la derecha. A ver si está activa esa abstracción. Si está activa, coronamos. Si no está activa, me va a tocar irme. Verga, hay gente ahí. Peleamos, chach. ¿Será que fueron para campera ahí? ¿Qué lo hemos cobrado? Si escuchamos disparos por ahí, es que alguien se fue a campera. Vamos a decir. Porque ese boxito ahí enfrente pareciera como que está siguiendo a alguien. Y bueno, sí hay alguien. Alguien disparó. Así que 100% hay un cabrón acá. No puedo creer que después del show que hicimos al principio, podamos llegar a extraer de acá. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué el boxito se fue hasta la extracción? ¿Alguien sabe, chat? No sé. Vamos a tirar más por si acaso. Tiró una granada que no quería. Nos vamos de acá, chat. Nos vamos de acá, chat. Capamos. Me aguantó tres tiros el cabrón. Y chat, logramos escapar. Una partida exitosa. Salimos con bastante luz del modo normal, les recuerdo. Estamos jugando modo normal en Puerto. El cual considero que es el mejor modo actualmente para llegar por lo menos a tu primer millón de coins. Es por eso que se los traje el día de hoy. Y bueno, lo demostramos. A pesar de cometer muchos errores, logramos el objetivo. Y miren, ya pues. Con esto prácticamente llegué al mío. Así que espero les ha gustado el gameplay. Y nos vemos en la próxima. Chao.